¿Qué onda banda? Les saluda Rameta Adenas y pues bueno señores, continuamos con el Gold Troop de God of War, Chains, Apolín, Pus, vamos a ver qué tal nos va, a la madre, a la madre, jódete cabrón, jódete, hijo de la pegada, vamos a ver qué tal nos va señores, matando a ese pinche chango mamalo, dale cabrón, venga, te la regreso, a mí no me gustan tus regalitos, déjale, déjale, y entonces, ¿otra vez te desapareciste cabrón? Lánzala, lánzala, venga, 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 eso es mejor definitivamente poner el escudo porque jamás he podido estudiarlo, venga, venga, puta, 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 desperdicé la madre de todo, genial, sale, ¿qué pedo que vas a hacer o qué? A la madre wey, me violó cabrón, que pitos con ese desmadre wey, No será que era parte de la historia Yo creo que sí Sí, güey, era parte de la pinche historia No mames Me mata, güey, me manda al mundo de los muertos Es una pendejada, o sea, realmente es una pendejada Me mató, me mandó al mundo de los muertos Y casualmente revivo, ¿no? O sea, ¿qué pedo? O ya estoy muerto definitivamente No puedo estar muerto definitivamente Porque este juego es antes del Good War 1 Y si en el Good War 1 sigue vivo Quiere decir que de alguna u otra manera tengo que revivir Pero bueno, para eso estamos aquí, para averiguar cómo Vamos a ver Ándale, ándale Gracias a Dios tengo esa maña de estar golpeando todo lo que veo Ok Venga para acá, compadre, venga Vale, cabrón A ver, a ver Vamos a probar este super Dejándolo cargando Y... Tomala, baby Qué trancado, güey Ese pendejo lo maté Lo maté accidentalmente, pues El solito se atravesó entre las espadas Como que la inteligencia artificial de este pedo está un poquito retorcida, güey Y retrasada también Este pedo no lo puedo abrir, entonces no tengo nada que hacer aquí, vámonos Ya ven que habían dos caminos Aquí, donde las almas de los malvados son torturadas en los fosos del tártaro Los gritos y la agonía de los condenados resuenan con fuerza a través de las entrañas del inframiento Las profundidades del tártaro Híjole, cabrón Estas también son otras abecitas, pero Ah, no, también las puedo agarrar Ah, bueno También las puedo agarrar como las otras más pequeñas Nada más que yo creo que estas cuestan más trabajo, eh Porque miren, cuando presiono círculo, se hacen hacia atrás Ah, que ahora resulta que hasta la reja traspasó Es de una mamada Si puedo agarrarlas, pero primero tengo que darles un trancazo así Taz, taz Presiono Y listo, hasta, miren Cuadro, círculo, venga Porque si intento agarrarlas directamente, no puedo, miren No que ya con el, si le pego un trancazo como puede abrir primero O sea, con las espadas, como que las apendeco y de esta manera ya nos hacen para atrás O sea, con las espadas, como que la diapá ¡Hijo de la mera mamá! ¡Órale cabrón! ¡Venga para acá! ¡Bájale de juego! ¡Bájale a esos huevecillos! ¡Wey! ¿Por qué si te estoy golpeando tú si me puedes golpear, güey? O sea, ¿cómo yo no te apendejo y tú si me apendejas a mí nada más de un pinche golpecito? O sea, ¿qué pedo? Se supone que yo soy el dios de la guerra, cabrón No el dios de la risa o del dios maltratador, güey, digo maltratado, güey, no sé, algo así Me voy a saltar este checkpoint, no tiene caso que lo guardes, acabo de guardarlo, güey, no mames ¡Genial! ¡Genial! ¡Pega, pega, pega! ¡Venga! Eso es todo, señores ¿Qué pedo tengo que ir para arriba? Ah, ok Pensé que era para abajo ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón! A ver, ¿qué dice aquí? Zeus, rey de los dioses Tras derrotar a los titanes en la guerra antigua, Zeus los expuso, perdón, los expulsó al inframundo Y exigió que fueran prisionados, encadenados por siempre en su tormento en las profundidades del Tártaro ¿Y aquí qué dice? A ver, Hades, dios del inframundo Con los titanes encadenados, Hades recibió la tutela del inframundo para no perder de vista a los enemigos inmortales del Olimpo Gobierna a los muertos junto a su esposa, Persephone ¿Ah? Inche vieja, campaya, nombrecito que se avienta A ver, acá hay otro libro Poseidón, dios de los mares Tras derrotar a los titanes, Poseidón se hizo con el dominio de los mares y se hizo el señor de sus criaturas Ajá, ¿y qué pedo con esto, güey? Ah, tengo que jalar también la... la esta de Poseidón Ok Vámonos A la madre ¿Qué pedo, cabrón? Se mueren muy rápido Digo, no es algo que a mí me moleste, ¿verdad? Para mí mucho mejor, güey Si no tengo que pelear tanto con estos demonios Ay, cabronazo, no mames Me enteró el cuerno de culo, güey FK y lo que quieran, güey No, 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 no Es lo mismo, es lo mismo Claro, tal vez Realmente puede que sí, ¿verdad? O sea, porque yo lo estoy jugando a 720p Y lo estoy jugando con los cables de componente Porque lamentablemente no puedo capturar por HDMI En el Playstation ¿Sí? El Playstation 3 solo soporta captura por componente Entonces, tal vez por eso Porque lo estoy jugando a 720p Y con los cables de componente Por eso es que se ve idéntico Tal vez si lo jugara a 1080p con HDMI Tal vez ahí sí cambie ya la situación, ¿verdad? Pero bueno Mierda, ¿qué tengo que hacer aquí, güey? Bueno, primero vamos a guardar aquí A ver qué pedo Encarcelamiento De las 7.40 pasamos a un checkpoint de 7.49 Genial Por lo menos ya fueron 9 minutos, ¿eh? ¿Será que me tengo que lanzar ese pedo y bajar esa cadena? A ver ¿Ves qué tengo que hacer, cabrón? ¿Qué pedos? Esa red que está cerrada Ajá El problema es que tengo que dejar algo ahí No, no puedo agarrar uno de estos cuerpos Yo tenía la intención Ah, tengo que pasarme por aquí Ah, bueno Es que como hace rato me acerqué Y no vi que hiciera nada Pues yo pensé que tenía que hacer alguna otra mamada A mí se me hace que esa pared se pueda romper Y esa silla se puede botar para abajo Y de esta manera podré mantener sumido ese botón gigante Puta madre Puta madre Pura pinche pluma de fénix, güey Genial El carcelero del tártaro Dice Dice Los dioses le confiaron al carcelero la llave del templo de Zeus Donde se guardaba un A buen recaudo, perdón El arma que encadenó a los titanes O será que tengo que agarrar el cuerpo ese A mí se me hace que de ser el cuerpo No creo que sea la silla Sería mucho pedo Esto ni siquiera se puede romper Mi teoría de la relatividad humana falló, güey Ah, ok Sí se puede De que se puede, se puede Ahí está Lo tengo que empujar Has conseguido la llave del guardián de la cripta Venga Genial Pero vamos a aventarnos por acá Es mucho más fácil y económico Venga Ahí está Ya sabía yo que era el cuerpo No la silla Güey ¿En qué bolsa se metió esa llave? No mames Yo vi que la sacó así de repente La sacó de la nada Se la... Piches videojuegos, güey Neta que se la maman, cabrón No mames No voy a guardar Este checkpoint Me lo voy a saltar A huevos Has conseguido un ojo de gorgona Cinco ojos conseguidos Indicador de salud aumentado Genial Ahora sí estamos a la par La única diferencia es que para seguir Para aumentar más Me hacen falta los cinco ojos de gorgona Y en el maná Me hace falta nada más Una plumilla Venga, venga Necesito el muño de hades